En el Istmo de Tehuantepec, la policía capturó a ocho integrantes de una banda de secuestradores y liberó a una víctima. Durante el operativo se registró la muerte de uno de los presuntos delincuentes identificado como Francisco Bautista Aparicio, alias El Zar. Este hombre dejó de existir en el hospital luego de abrir fuego contra los agentes de investigación que le repelieron el ataque. Jairo Valencia Sánchez, Gilberto Orozco Alonso, Julio Ángel Morales, Alejandra Amaya Hernández, María Lourdes Alberto, Raúl Toscano Jacobo y Arturo Velázquez Sánchez quedaron a disposición del Ministerio Público. El operativo fue realizado en Matías Romero luego del secuestro de un joven el 19 de octubre pasado. La Vicefiscalía de Atención a Delitos de Alto Impacto dijo que los secuestradores exigían el pago de tres millones de pesos, pero durante las negociaciones con la familia de la víctima acordaron el cobro de 203 mil pesos, alhajas y otros objetos de valor. A los detenidos les decomisaron armas, cartuchos y uniformes tipo militar. Con información de MBM Televisión.